Miren señores, hablando ahora de NBA, uno no se cansa de repetir lo mágico, el esplendor que rodea a la figura de Luka Doncic. Lo de Luka Doncic sencillamente no tiene madre y mucha gente me dice, Manuel, pero tú en una ocasión, porque la gente le lleva mucho pendiente eso, dijiste que Luka Doncic no es top 10 de la NBA. Tú eres un loco, ¿cómo tú dices eso? No, 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 tú no sabes de eso. Y yo le voy a explicar a la gente la diferencia que hay en un comentario y en otro. Porque si usted dice eso, donde lo esté escuchando mucha gente, van a decir, Manuel es un loco, Manuel no sabe de lo que está hablando. Pero pues tiene que echar el cuento completo, contar el cuento completo. ¿Qué es lo que yo digo? No hay forma alguna, oiga bien, lea bien mis palabras, escuche bien mis palabras. No hay forma alguna de que un jugador con menos de tres temporadas sea top 10 en la NBA. Por algo lógico, señores. Consistencia. Jordan no fue top 10 en la NBA con dos años, ni LeBron James tampoco, ni Kobe Bryant, ni Jabbar. ¿Por qué? Porque en la vida, la consistencia, haciendo las cosas bien en el tiempo, es que te da el puesto, el sitial, el respeto. Luka Doncic se proyecta ser, no top 10, se proyecta ser el mejor de la NBA. O sea, y temprano, que para mí lo va a lograr si tiene salud. Ahora, hoy, con dos temporadas, no es verdad que, por ejemplo, Doncic ha aportado más y ha hecho más que Russell Westbrook. No es verdad que, por ejemplo, Doncic ha sido mejor que Stephen Curry, ni que Joel Embiid. ¿Entienden? Ni que Damian Lillard, ni que Kevin Durant, ahí va en cinco solamente, ni que Paul George, ni que James Harden, ni que LeBron James, ni que Kawhi Leonard, ni que Giannis Antetokounmpo. Ahí solamente le he mencionado 10 que tienen más tiempo que Luka Doncic y tienen ese más tiempo que él haciendo cosas igual o mejores que él en la cancha. O sea, entonces, quise traer el comentario, porque probablemente usted esté esperando que yo resalte lo que él hizo en el fin de semana, y lo estoy resaltando con el comentario. Y yo he sido, y me va a dar hasta vergüenza decirlo, porque nunca me ha gustado el decir yo dije, pero cuando no te lo dan, tú te la tienes que dar tú mismo. Yo fui de las primeras personas en este país que habló de ese muchacho. Yo. O sea, nadie me puede venir a decir a mí que yo no sé de lo que estoy hablando. Yo sé el perfil que tiene él y yo sé hacia dónde va ese muchacho. Ahora es por tiempo. Es por tiempo. Lo mismo que dije de Giannis. No hay forma alguna que sin tú tener al menos tres temporadas de manera consecutiva matando la liga, que tú seas el mejor, ni lo fue Curry, ni lo fue Lebron, ni lo fue Kobe, ni lo fue Lloro, ni lo fue Magi, ni lo fue nadie así. Con dos años matando, imposible. Porque la historia está ahí. Y lamentablemente para algunos que les gusta la inmediatez, el comentario no va a caer bien, pero es la realidad o mi realidad de cómo yo lo veo. Donchi es una bestia, señores. Es una bestia. Véanlo jugar, véanlo cómo cierra los partidos, cómo hace mejor a sus compañeros. El tipo es una bestia. Rompió en la Euroliga, rompió en la CB. El tipo viene con las proyecciones de que no puede fallar y no está fallando. Ahora, ahora. Que mucha gente me diga que hoy él está por encima o que solamente hayan nueve jugadores mejores que él. Eso no es verdad. Hábleme de desempeño. A eso sí. A nivel de desempeño probablemente tenga uno de los mejores 10 desempeños de la temporada. Ahora, completamente de acuerdo. Cuando viene a ver a nivel de desempeño en Top 5. A nivel de desempeño de la temporada. Ahora, eso no te hace mejor que nadie. Porque lo que te hace mejor que el otro es lo que tú logras consistentemente en el tiempo. Año tras año. Año tras año. Año tras año. Eso te da la consistencia. El estatus. Eso te da el sitial de que no necesariamente tú tienes que tener el mejor desempeño en una temporada para mantener. Es más, Kevin Durant está lesionado. Y a nadie se le ocurre sacarlo de un Top 5. Incluso cuando estaba ready. Mucha gente pensaba que era el mejor. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí ahora que Kevin Durant está lesionado? Donchie es mejor. No, pero si no. Kevin Durant está lesionado. Harden es mejor. No, pero si no. Porque es que lo que ha logrado Durant en el tiempo no es porque por una lesión tú lo vas a sacar. Espero que se haya entendido el planteamiento. Por eso es una bestia, Donchie. Denle seguimiento porque es el futuro de la NBA.